Quien también piensa en las egresadas 2016 y sus acompañantes es la doctora Soraya Narváez y propone una serie de tratamientos para ellos. La egresada en general es una persona que está muy linda, es una chica joven, pero que puede mejorar mucho su piel. Uno busca mucho el maquillaje, busca el peinado y en realidad una buena limpieza en la piel, un buen facial o una microdermabrasión que es un poquitito más que una limpieza, es un peeling muy suave que se puede realizar en esta temporada con alguna máscara para hidratar la piel va a hacer que realmente el maquillaje esté mucho más lindo y que dure mucho más esta noche. Las mamás y los papás que quieren presentarse y que quieren quitar líneas de expresión, las arrugas, las patas de gallo, el seño, quieren mejorar calidad de piel, por ahí las arrugas peribucales, los surcos que se van marcando, esa pérdida de contorno que se da en el cuello, el cuello que se va ensanchando, la papada que se va formando, existen técnicas que pueden mejorar y muchísimo esto. Y bueno, ni hablar de lo corporal, en realidad nadie escapa o mucha gente por ahí necesita quitar un rollo, un salvavidas, mejorar la piel, la piel de la espalda. Hoy se usan vestidos que muestran mucho la espalda también, así que un buen peeling, sacar esas células muertas, renovar esta piel y que la piel esté sana y esté en condiciones como para lucir realmente espléndida o espléndido, ¿por qué no esta noche? ¿Y no esperar el último día, obviamente, un día antes? Generalmente esto no es como la peluquería, siempre uno se va a la peluquería ese día, el día de la recepción, ni te peinas, ni te maquillas, esto requiere un poquito más de tiempo, así que por lo menos un mes de anticipación sería lo ideal para venir a realizarse cualquier procedimiento, cosa que realmente el cuerpo y la piel estén en condiciones, cuanto antes mejor, así no tenemos más tiempo para prepararnos y para prepararte, insisto, el cuerpo y la piel principalmente. ¡Gracias!